No, 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 no Esto se trata de de poner una secas clara por él y perder el diseño de los pins ¿Quieres que sale la cortierta? Ah sí ¡Ah! La corte arriba, se callan Tampones la rueda El otro lo pones Y ahorita para el lado Tiene una de práctica y una real.